El Politécnico Gran Colombiano El Politécnico Gran Colombiano Queremos que nos cuentes cómo les ha ido un balance de la Huellatón el día de hoy Gracias Alejandro, sí, no, muy bueno, la percepción de la gente lo ha tomado súper bien Igual esta es nuestra segunda versión, el año pasado también la realizamos en el mes de noviembre Y ahoritica no bien, la gente, ustedes se pueden dar cuenta, pueden hacer un pareo de la cantidad de gente que hay El balance es positivo en esta primera jornada, con los recursos obtenidos podrán seguir ayudando a más estudiantes en el 2014 Alejandro Torres, Politécnico Gran Colombiano